La Corte Constitucional Colombiana aprobó el lunes la despenalización parcial del aborto, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana número 24. Aunque no se eliminó el delito del Código Penal, la despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas e impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto y que hasta el momento no habían abordado el debate a fondo. En Colombia el aborto estaba permitido por tres causas, cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre, cuando es fruto de violación o incesto o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penalizado con hasta cuatro años de cárcel. Esta decisión fue celebrada en las puertas de la Corte Constitucional en Bogotá por cerca de medio centenar de mujeres que esperaban ataviadas con las características pañoletas verdes y que rodearon a la organización feminista, causa justa impulsora de la demanda. El aborto es la cuarta causa de la mortalidad materna en el país. Ustedes que nos respeten también, por favor. Nuestra lucha es sobre...